Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo para tusclasesdeguitarra.com Hoy 20 de mayo, el día de mi cumpleaños El regalo te lo hago yo a vos Te regalo un vídeo con 10 cosas que nunca debes hacer con tu guitarra 10 consejos que te van a ayudar a cuidar tu guitarra, a no dañarla, a cuidar tu amplificador E incluso también a cuidar tu integridad física Antes de comenzar, como siempre, te recuerdo, podés suscribirte a mis cursos de guitarra premium Y aprender guitarra desde cero y también para nivel avanzados Ingresando a tusclasesdeguitarra.com Ahí tenés todo tipo de cursos, tanto de guitarra acústica, de guitarra eléctrica De distintos estilos, heavy metal, rock, de estilos de guitarristas Fraseos, improvisación, ritmos, acordes, técnicas Bueno, todo lo que necesitas lo encontrás en mis cursos ingresando a tusclasesdeguitarra.com Vamos directo a comenzar con este vídeo Primera cosa que nunca debes hacer con tu guitarra Colocar cuerdas de acero a una guitarra acústica de cuerdas de nylon y viceversa Esto es una pregunta que me hacen muchísimo Si pueden colocar las cuerdas de guitarra acústica de acero a la guitarra acústica clásica de cuerdas de nylon Esto no lo hagan Primero porque cada guitarra está construida especialmente para el tipo de cuerda que tienen que llevar Por lo tanto, si colocan una cuerda equivocada Pueden, primero, dañar o arruinar la guitarra Y segundo, no va a sonar porque esa guitarra está diseñada específicamente para el tipo de cuerda de nylon O el tipo de cuerda de acero Por lo tanto, si querés hacer sonar tu guitarra clásica como una guitarra acústica con cuerdas de acero No se logra colocando las cuerdas de acero a la guitarra clásica Lo único que te queda por hacer por ahí es o conseguirte una guitarra de cuerdas de acero O vender tu guitarra clásica y cambiarla por una acústica de cuerdas de acero Pero nunca le coloques a tu guitarra el tipo de cuerdas que no lleva Segunda cosa que no debes hacer con tu guitarra Cambiar constantemente las afinaciones Esto, por ejemplo, para los que tocan heavy metal Que les gusta afinar en drop D o en otro tipo de afinación más grave Entonces estás permanentemente cambiando las afinaciones de la guitarra Volviendo a la afinación estándar Bueno, eso en realidad no vas a dañar la guitarra Pero lo que va a pasar es que se va a descalibrar Al aflojar la tensión de las cuerdas para que suenen más grave, por ejemplo Lo que está cambiando es la tensión de las cuerdas La fuerza que hacen las cuerdas en la guitarra Entonces el mango se va a mover milimétricamente Y eso va a causar que la guitarra se descalibre Te va a sonar desafinada por sectores E incluso quizás la altura de las cuerdas va a variar Y va a empezar a trastear, por ejemplo Entonces lo ideal para los que usan distintas afinaciones Es tener dos guitarras afinadas distintas Por ejemplo, una en afinación estándar y otra en drop D Sé que a veces es complicado comprar una segunda guitarra Pero si querés que tu guitarra permanezca calibrada Que suene bien, que suene afinada No es recomendable usar la misma guitarra para ir cambiando las afinaciones Otra cosa que nunca debes hacer con tu guitarra En este caso con tu guitarra eléctrica o tu guitarra electroacústica Es tocar descalzo Si bien es muy raro Puede haber ocasiones en donde la instalación eléctrica Esté en malas condiciones No tenga una buena salida a tierra Y si eso le sumamos que algún defecto en tu amplificador de guitarra Algún efecto eléctrico en el amplificador Podés correr riesgo de electrocución si estás tocando además descalzo De hecho aquí en el país últimamente hubo casos de artistas Que estuvieron tocando en vivo en lugares con malas condiciones eléctricas Y con algún amplificador dañado Y sufrieron electrocución en vivo Entonces por las dudas para que estés súper tranquilo No toques descalzo Es muy raro que te pase en tu casa Se tienen que dar muchas condiciones Tiene que estar mal hecha la instalación eléctrica Tiene que haber una falla en el amplificador Pero siempre que estés manipulando cualquier artefacto eléctrico Siempre es recomendable usar calzado con suela de goma Esto para minimizar al extremo los riesgos Otra cosa que nunca debes hacer es no guardar tu guitarra correctamente Esto por ejemplo puede ser dejarla apoyada en el piso contra la pared O dejarla tirada arriba de la cama O tirada en el piso No guardar tu guitarra correctamente Lo que hace es que pueda sufrir golpes Se pueda caer, la puedas pisar O sea se pueda dañar Siempre es recomendable en lo posible guardar tu guitarra Cuando no la estás usando en el estuche Y en algún armario O bueno o en un lugar seguro Que no se pueda caer Que nadie la pueda tirar Que nadie la pueda pasar por arriba, pisar, etc. Una opción también es colgarla en la pared Con esos soportes de colgar Hay muchos que dicen que eso le hace mal Porque el peso de la caja del cuerpo de la guitarra Hace que toda la fuerza la haga el clavijero Y se pueda dañar Eso la verdad yo no lo puedo comprobar Muchas casas de música tienen las guitarras que venden colgadas De esta manera No creo verdaderamente que sea un daño extremo para la guitarra Pero bueno es una información que te quería también brindar Otra cosa que nunca debes hacer Con tu guitarra Es quitarle todas las cuerdas Cuando se las vas a cambiar Como ya expliqué en el punto anterior Las cuerdas ejercen una cierta tensión A la guitarra Entonces por eso Bueno se envía a calibrar Y la calibración Hace que la guitarra suene afinada Siempre teniendo en cuenta El calibre de las cuerdas Y la tensión que estas ejecutan Sobre la guitarra Cuando vos quitas todas las cuerdas de golpe Toda esa tensión que estaban efectuando las cuerdas Al estar tensa justamente Entre el puente y el clavijero Se va toda esa tensión Entonces lo que ocurre Es que la guitarra pasa de tener Toda la tensión A tener cero Entonces es lógico que el diapasón Se mueva Y eso va a provocar que luego Cuando volvés a colocar las tensiones Va a pasar nuevamente De tensión cero A tener cierta tensión Y esos cambios bruscos de tensión Hacen que la guitarra se descalibre Y bueno una guitarra descalibrada Como ya expliqué Va a empezar a sonar por sectores desafinada Incluso la altura de las cuerdas puede variar Entonces Lo ideal cuando cambias cuerdas Es ir quitando de a una cuerda Y colocando la cuerda nueva Por ejemplo Empezas por la cuerda 6 Colocas la cuerda 6 nueva Quitas la cuerda 5 Colocas la cuerda 5 nueva Y así De esa forma vas a minimizar Los cambios bruscos de tensión Que podés efectuar Cuando quitas todas las cuerdas De una Y las colocas de nuevo Esto aplica principalmente Para las guitarras eléctricas Otra cosa que nunca debes hacer Con la guitarra Y quizás resulta una obviedad Es lavarla con agua Para limpiarla Lavarla con una esponja con agua Hay un video En Facebook dando vueltas De alguien que hunde la guitarra En un balde gigante En una palangana Para lavar la guitarra Como si estuviera lavando el auto Es una obviedad Pero lo peor que le podés hacer A la madera Es mojarla Porque bueno La madera se va a hinchar Vas a estar arruinando la madera Y por lo tanto Vas a estar arruinando tu guitarra Así que para limpiarla Lo ideal es un trapo Húmedo Con un poquito de agua Pero que esté húmedo Se lo pasas Para sacar toda la suciedad Las impurezas Y luego pasas un trapo seco Y de esta forma Limpias la guitarra Es la forma ideal De limpiarla Otra cosa que nunca debes hacer Con tu guitarra Y tiene que ver con el punto anterior Es limpiarla Con limpiadores O productos químicos Que puedan dañarla El acabado de la guitarra La pintura Con la que se cubre La guitarra Bueno Hay distintos tipos de pinturas Entonces Si la querés limpiar Con productos químicos O sea Si no te alcanza Con humedecer un trapo Con agua Y pasarlo Y necesitas una limpieza Más profunda Tenés que fijarte bien Qué tipo de pintura Utiliza tu guitarra Eso te recomiendo O llevarla a una tienda de música O hablarlo con un luthier Y que te recomiende Qué producto limpiador Hay limpiadores Para guitarra Que se venden en las tiendas Qué limpiador Es el ideal Para tu guitarra Si utilizas Otros productos Podés llegar A dañar la pintura Y hay productos también Que no la dañan Pero que la empiezan A cubrir De capas protectoras Esas capas Lo que van a hacer Es Se van a empezar a acumular Son complicadas De quitarlas Y el sonido De la guitarra Obviamente se va a ver afectado Entonces Lo ideal Como dije antes Para limpiarlas Con un trapo humedecido Con agua Pasarlo por toda la guitarra Limpiarla bien Y luego Con otro trapo seco Sacarle toda la humedad Que haya quedado Que con un trapo húmedo No hay mucha humedad Que pueda quedar Pero bueno Luego con un trapo seco Es siempre recomendable Pasarlo Y si vas a usar limpiadores Bueno Abregua bien Qué producto Es el ideal Para tu tipo de guitarra Otra cosa que nunca Tenés que hacer Con tu guitarra Es cambiar el calibre Y no calibrarla Bueno Esto es nuevamente Tiene que ver con la calibración Cuando vos pasas De las cuerdas 08 a la 09 O de la 09 a la 010 O de la 08 a la 010 O de cualquier Tipo de calibre Del 010 al 08 Bueno Cuando cambies el calibre Que es el grosor De la cuerda Lo que estás haciendo Es obviamente Cambiando la tensión Que van a hacer las cuerdas Cuanto más gruesas Son las cuerdas Cuanto mayor calibre Más tensión Van a ser en la guitarra Cuanto menos calibre Menos tensión Entonces Siempre que cambies El calibre Vas a tener que Calibrar tu guitarra O enviarla A un luthier O a una tienda de música A que la calibren A que vuelvan A calibrarla Para que No te suene desafinada Para que las cuerdas Tengan la altura Perfecta Bueno Para que la guitarra Funcione correctamente Entonces Para las guitarras eléctricas Si cambias el calibre De cuerdas Recalibra la guitarra Otra cosa que nunca Tenés que hacer Con la guitarra Es cuando estás tocando Con el amplificador Tenés enchufado Tenés encendido El amplificador Quitar el cable De la guitarra Mientras el amplificador Este prendido Seguramente habrás notado Alguna vez Todo lo hicimos Quitamos el cable Desenchufamos El cable de la guitarra Con el amplificador Enchufado Y encendido Y escuchamos ese ruido Que hace el amplificador Cuando hacemos esto Bueno Ese es el cono Del parlante Que hace ese ruido ¿No? Se entiende Cuando estamos Con el amplificador Enchufado Y cuanto más volumen Peor todavía Y en vez de Apagar el amplificador Y luego desconectar La guitarra La desconectamos directamente Quitamos el cable Del jack De la guitarra Bueno Eso puede producir Puede dañar Ese movimiento brusco Que hace el parlante Puede desconar El amplificador Lo podés llegar a dañar A romper Entonces siempre que termines De tocar Lo que tenés que hacer Es o bien Apagar el amplificador Y luego Quitar el cable De la guitarra O Con el amplificador Prendido Podés quitar el cable Pero del amplificador Del input Del amplificador Nunca De la guitarra Con el amplificador Encendido Y último consejo Última cosa Que nunca debes hacer Con la guitarra Es exponerla A temperaturas Extremas O a niveles De humedad Muy altos O de sequedad Las guitarras Obviamente están hechas Con madera Las maderas Son muy sensibles A los cambios De temperatura Entonces Si de repente Vos la expones La guitarra La dejás guardada Por días En un lugar Donde Por ejemplo Le da directo La luz del sol Cosa que la recalienta O la dejás dentro Del baúl De un auto Donde se concentra Muchísimo calor Bueno Todo eso Hace que Se la afecte Directamente A la madera Y por lo tanto Va a afectar Y va a comenzar A dañar A la guitarra Por otro lado También los niveles De humedad Altos Lugares donde hay Mucha humedad Afectan también A la guitarra Y los niveles Los ambientes Super secos Por ejemplo Si la dejás En un lugar Donde las estufas Están encendidas Permanentemente Es un lugar seco Que también va a afectar A la guitarra Entonces Lo ideal Es cuando no tocas Más la guitarra Guardarlas En el estuche En un ambiente Normal Que no tenga Demasiada humedad Y que tampoco Sea extremamente seco Y que no esté Expuesto Por ejemplo A la luz del sol Permanente Y en un ambiente Donde el calor No sea extremo Y tampoco El frío Sea extremo También es ideal A las cuerdas Una vez que terminas De tocar Y que la vas a guardar Pasarles un trapo Para secarlas Porque todo lo que es La transpiración De los dedos La suciedad De los dedos Se va pegando En las cuerdas Y lo único Que va a hacer eso Es que bueno Tengas que cambiar Las cuerdas Más rápido No te van a durar Tanto Entonces Terminas de tocar Le pasas un trapo A las cuerdas Por abajo Y por arriba La guardas En el estuche Y la dejas En un ambiente Normal Que no tenga Mucha humedad Ni que sea muy seco Ni que tenga Una temperatura extrema Bien Y aquí terminan Estos 10 consejos Estas 10 cosas Que nunca debes hacer Con tu guitarra Si querés Que la guitarra Suene bien Si querés Que tu guitarra Tenga años y años De vida útil En perfecto estado Espero que te haya gustado Que te sirva Que te sea de utilidad Dejame tus comentarios Me ayudas mucho Dando like al video Y compartiendo Recordá que Todos mis cursos De guitarra Tanto para principiantes Como para avanzados Tanto de guitarra eléctrica Como de guitarra acústica Los encontrás En tusclasesdeguitarra.com Ahí los podés chequear Y te podés suscribir Para aprender guitarra Desde cero Y hasta niveles avanzados Eso es todo Gracias por estar ahí Gracias por escucharme Nos vemos La próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!